área 51 ubicación 160 kilómetros al norte de las vegas zona desértica aparentemente pudiéramos pensar que es como cualquier otro desierto pero su arenosa superficie oculta una impresionante instalación militar de carácter secreto resguardada kilómetro a kilómetro por personal militar armado y con una autorización de ejecutar a todo aquel que se atreva a irrumpir los límites restringidos en caso de hacerlo ninguna agencia jurídica del mundo estaría en condiciones de ir a recuperar el cadáver pocos pudieran esclarecer lo que realmente sucede dentro de ella únicamente aquellos que forman parte de un grupo minuciosamente selecto únicamente aquellos que sin importar amenazas de muerte y pérdida de identidad se atreverían a evidenciar tan alarmante conspiración uno de ellos bob lazar robert lazar conocido como bob lazar nacido un 26 de enero de 1959 en coral florida estados unidos afirma haber sido contratado por personal militar para ofrecer sus servicios como físico aplicando la ingeniería inversa sobre tecnología alienígena en un área denominada sector 4 y perteneciente al área 51 de 1988 a 1989 bob lazar aseguró haber roto el velo de secretismo y hasta hoy en día mantiene su historia en la que afirma tener contundentes revelaciones respecto a las praxis desarrolladas dentro del área 51 la aventura de bob lazar comenzó en el año 1988 cuando consigue por fin una entrevista de trabajo después de enviar su currículum a una reconocida empresa gubernamental estadounidense gracias a su formación en física y electrónica es contratado en diciembre de ese mismo año para participar en un nuevo proyecto dedicado a sistemas de propulsión en su primer día de trabajo fue citado en el aeropuerto de las vegas donde lo esperaba ya un sujeto de nombre dennis mariani inmediatamente se trasladaron en vuelo privado hasta la misteriosa zona desértica el área 51 llegando a este punto inmediatamente bob lazar fue sometido a llenar una serie de preguntas de seguridad y firmar un compromiso de silencio que de violar dicho acuerdo estarías condenado a 10 años de cárcel sin derecho a juicio y una multa alrededor de 15 mil dólares una vez pactado el acuerdo mariani y lazar emprenden un segundo recorrido esta vez vía terrestre mediante un autobús con vidrios totalmente polarizados sin oportunidad alguna de tener visibilidad del interior al exterior y viceversa lazar declara que en ese momento se sentía fascinado puesto que tanto misterio hacían cada vez más interesante su participación en el proyecto menciona además que recorrieron de 15 a 20 kilómetros de terracería finalmente el autobús se detiene y descienden del mismo en la famosa área tan esperada por lazar la zona en ese momento mariani comienza a mostrarle ciertos hangares secretos el recorrido según lazar fue bastante inquietante puesto que se encontraba en un ambiente militar muy opresivo paso tras paso era resguardado por militares que no dejaban de observarlo atentamente después del recorrido mariani y lazar llegan a una sala en ese lugar mariani le hace entrega de un distintivo de seguridad junto con unas carpetas azules en ese momento mariani ordena leerlas y se retira de la sala bob lazar se encontraba solo en el lugar en seguida toma una de las carpetas sin imaginarse lo que estaba a punto de observar diversas fotografías de platillos voladores autopsias alienígenas y demás información al respecto eran plasmadas hoja tras hoja desconcertadamente lazar creyó que solo se trataba de pruebas psicológicas de tal forma que leyó cada documento y asimiló lo que pudo posteriormente lazar es llevado directamente al hangar donde trabajaría al momento del acceso sus facciones de impresión fueron inevitables justamente frente a sus ojos se encontraba un platillo volador inmediatamente le dieron instrucciones muy claras el estudio minucioso de cada parte de la nave y la búsqueda de sustancias terrestres que igualen los componentes de la misma bob lazar comienza a trabajar en el estudio de la nave y se percata al instante que en efecto el material con la que estaba construida era totalmente ajeno a la tierra además el interior de la misma se encontraba diseñado para seres más pequeños que el humano sin dejar a un lado el impresionante mecanismo de propulsión totalmente extraterrestre que le permitía burlar los límites de la gravedad lazar asegura haber visto nueve platillos voladores más dentro del área cada uno resguardado en un hangar subterráneo el horario de trabajo de bob lazar era irregular él trabajaba exclusivamente cuando se lo solicitaban había días que tenía que presentarse a altas horas de la noche un 22 de marzo de 1989 en un acto de desesperación lazar decide romper la confidencialidad del área 51 su esposa y tres amigos más se dirigen a los límites donde comienza la restricción del área 51 era un miércoles por la noche lazar tenía conocimiento que entre semana y a altas horas de la noche cuando se reducía el tráfico vehicular y público se practicaban pruebas de vuelo de naves espaciales y en efecto pudieron presenciar dicho acto para el miércoles siguiente deciden realizar la misma excursión pudiendo presenciar de nueva cuenta una prueba de vuelo más en un tercer intento lazar y acompañantes son detectados y descubiertos por vigilantes militares quienes tomaron nota de cada uno de los acompañantes inclusive de bob lazar al día siguiente bob lazar es despedido del área 51 y desde ese momento comenzaron las constantes amenazas una de ellas las vivió cuando conducía en su auto por una de las calles de las vegas nevada un vehículo intentó mantenerse a la misma distancia que él en ese momento se percata que el conductor posee un arma inmediatamente lazar detiene su auto al mismo tiempo que escuchó el detonar del arma pero el intento por asesinarlo había sido fallido a partir de esta situación bob lazar rompe el silencio y decide hacer pública su experiencia laboral y conocimientos obtenidos del área 51 es cuando opta a dar una entrevista al reportero george knapp siendo televisada desde las vegas en 1989 bajo el seudónimo de dennis y con el rostro a contraluz bob lazar comenzó a revelar el trabajo conspirativo llevado a cabo dentro del área 51 según declaraciones del propio lazar sirvió de poco el anonimato puesto que comenzó a recibir nuevamente amenazas de muerte por lo que tomó la decisión de salir a la luz pública en un acto de protección contra represalias por parte del gobierno estadounidense y en el trágico caso de que él desapareciera tener constancia de que lo que él estipulaba era verdad inmediatamente después recibió una llamada era dennis mariani quien únicamente le habló para darle el siguiente aviso no tienes idea de lo que te vamos a hacer ahora diversos investigadores comenzaron a interesarse y a ahondar en el tema primeramente comenzaron a investigar sobre los estudios profesionales de bob lazar quién era bob lazar a qué se dedicaba con qué estudios profesionales contaba lamentablemente no encontraron información alguna con lo que comenzaron las especulaciones de que todas las declaraciones del azar estaban totalmente llenas de falsedad es ahí cuando bob lazar descubría que el gobierno había borrado toda su identidad no existía registro alguno de su historial académico y prácticamente lo perdió todo las únicas pruebas materiales con las que contaba bob lazar es la identificación de acceso al sector 4 del área 51 curiosamente inscritas las letras m aj especulando su posible asociación a majestic departamento gubernamental creado en 1947 muy probablemente para fines extraterrestres además la nómina de sueldo en la que se demuestra que justamente es un empleado del área los poderes gubernamentales estadounidenses desacreditan rotundamente las declaraciones de bob lazar manifestando además que éste nunca trabajó para ellos ni fue miembro de alguna asociación gubernamental actualmente bob lazar cuenta con una empresa de suministros químicos y no proporciona entrevista alguna referente al tema ovni curiosamente en este año 2014 george knapp aquel reportero que entrevistó por primera vez a bob lazar hace posible nuevamente que lazar opine respecto al tema y consigue al fin una nueva entrevista después de 25 años de su primera aparición en su entrevista bob lazar menciona que el tema ufo es sumamente delicado y que para su actual trabajo no deja ningún bien el ser tachado como un tipo ufo es por eso que ha dejado a un lado el tema añadiendo que sería un gran favor si la gente no cree su historia quiero finalizar este vídeo añadiendo algo que verdaderamente está muy claro y que en verdad está totalmente a favor de las declaraciones de bob lazar y bien es lo siguiente tras la primera aparición televisiva en 1989 bob lazar nos estaba revelando ya la existencia de una zona secreta denominada área 51 déjenme decirles que para ese año el gobierno estadounidense desconocía y negaba rotundamente la existencia de dicho lugar calificando la declaración como una falsedad no fue hasta el año 2013 cuando eeuu reconoce oficialmente la existencia del área 51 con esta declaración inminentemente la historia que relata bob lazar toma un giro inesperado y se torna más coherente y apegada más a la veracidad será que en un futuro veremos al gobierno estadounidense en la necesidad obligada de reconocer la existencia de la gran nombrada zona s4 por bob lazar al no poder ocultar más sus grandes misterios que guardan tras sus espaldas la pregunta está en el aire estaremos tal vez con el conocedor de uno de los grandes misterios de la humanidad esto es el mundo de cabeza buenas noches el conocedor de uno de los grandes misterios de la humanidad los grandes misterios de los grandes tenertitel把它